Para solucionar el problema del bache en la calle Matamoros, casi esquina con Pípila en Río Verde, se puede hacer un bacheo, pero por la ubicación del lugar se puede realizar un proyecto que le dé vista al lugar como una glorieta, dijo el director de horas públicas Jorge García. Ok, podríamos darle ahorita un bacheo, más o menos pensando con riego de sello, pero sería bueno pensar en algún proyectito que sería como algo urbanístico, como algo de paisaje urbano. ¿Por qué? Porque el área sí es muy grande y es algo que a lo mejor podríamos utilizar como algún tipo glorietita, alguna islita de un jardincito, hacer algunas guarniciones. Agregó que en coordinación con el IMPLAN, planearán los trabajos para manejarlo como mejoramiento de imagen urbana para hacer la propuesta de embellecimiento. Es importante verlo también con el departamento del IMPLAN, que es el que de repente se encarga de este tipo de proyectos, de mejoramiento de imagen urbana. A lo mejor esto entraría ahí, será cuestión de platicarlo con IMPLAN, y a lo mejor se le puede proponer al presidente de que si se le puede realizar algo ahí. En este caso, por lo pronto, vamos a ver si le podamos dar una bachadita ahí, porque sí se hace un charco ahí, y en dado caso a ver si ya se puede ir trabajando paralelamente en este proyecto. Por lo pronto, se iniciarán los trabajos de bacheo con un doble riego de sello para dar una solución inmediata al problema, y se buscará la realización de un proyecto para el embellecimiento de esa zona. Vamos a hacer un bacheo con riego de sello. Si hay algunos baches, algunas partes del pavimento, porque ahí es carpeta asfáltica, que ya se ve ahí el terreno natural, la base, nosotros en estos días le daremos una pasada para que ahorita esté en condiciones, pero sí juntarnos con el IMPLAN, y a ver si se puede sacar una idea que pueda llevarse bien con el entorno de esa área. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.